¡Gracias! mami espérame y te jodiste conmigo que grave lo que quieras mami no me hagas fuerza mami no me hagas 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 si no ellos pagan ellos pagan ellos pagan ellos pagan estas aquí arriba es robando que anda Morena Morena mami está abusando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Otro qué? ¿Y qué contrabando llevaba? ¿Qué tiene contrabando? No le dejan pasar a hacer nada. ¿Cómo? ¿Cómo se viene en la calle? ¿Sí? 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 ¿Qué? ¿Sí? En el techo estaba ahí yo conmigo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¡Ah, güé! ¡Ah, güé! ¿Cómo o no? ¿Qué? ¿Un pelón, déjate lo mismo? Miren cómo es que están estos, ve? ¡Ah, güé! Lo dejan pasar y se lo tumban! Miren cómo está esto, vean! ¡Ah, güé! Miren cómo es que está esto, vean! ¡Ah, güé! Somos alquiladores! Déjale cobrarles. ¿De quién le quiere quitarla? ¡Ah, güé! ¿Qué? ¿De quién le cobro? No hay nada, muero. Aquí tienes una tienda, a tomar. Yo tengo el rato haciendo pesco. Listo, a ver. Yo tengo el rico. Cuatro, siete, tres. A ver, cuarenta y cinco. Si tienes algo, no te vas a dejar. Cuando yo me pongo el dinero después de tumbas. ¿Qué? ¿Qué? Mi tiempo si no te vas a dejar de 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 ¿Cuánto si no te vas a dejar? Si. Tu vuelo si ya. Ay, yo lo tengo. Dale, ¿qué? Lo tengo que hacer. Bueno, parece que ya lo pasó. Ahí fue. Bueno, qué va. Aquí te pagaron, aquí te pagaron, y esto se le paga aquí adelante entonces, la pena aquí adelante, a él le pagaron, no, y esto está pagando bien, eso va a estar para atrás de mi amigo, suelta el ajo para las que te puestas, suelta el ajo para las que te puestas, suelta el ajo para las que te puestas, suelta todos, eso no le conviene a ustedes, te llevan esos repites, eso va a dejar a ser, dejar a ser el ajo para las ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esto va a tocar la n de una vez! ¡Sí, está como todo y tranquilo! ¡Labros, bravos! ¡Labros, bravos! ¡Labros con sus pistachos aquí! ¡Labros! 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 ¿Labros? ¡Labros con sus propiedades! ¡Se trouve a pared hadaditas! ¡Que locul hablar del arquitecto! ¡Eso es una patria! ¡Rebo en esta 點aime! ¡Labros con su体z social que de거나! ¡Mira, mira lo que están haciendo, eh! 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 ¡Mira, mira lo que están haciendo, eh!